Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé Sin mal decirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos en que quisiera Mejor ratarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los lados De mi pegar Pero tus ojos Se mueren Sin mirar los tuyos Y mi cariño Con la aurora Se vuelve a quedar Ya agarraste Por tu cuento Por tu cuento Las borrabondas Por tu cuento Por tu cuento Por tu cuento Por tu cuento Sin tus caricias Andas en ríos Y de nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no puedo Por lo de no ser Es la reja de un pelón Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Dios da mi fuerza Que le estoy muriendo Por irlo a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Las perras Cantar Que le estoy muriendo Por tu cuenta Que le estoy muriendo Por tu cuenta Que le estoy muriendo Por tu cuenta Que le estoy muriendo